Felicitar al equipo como siempre por el esfuerzo, por la intensidad y creo que hoy además con el acierto y el carácter necesario para sacar un partido complicado que nos exigía estar muy intensos atrás. Creo que nuestro trabajo defensivo ha sido bastante sólido durante muchos minutos y a pesar de haber fallado muchos tiros abiertos y de haber hecho unos porcentajes no muy buenos, hemos conseguido dominar el partido sin grandes ventajas, sin romperlo del todo, pero con la capacidad de dominarlo siempre. Y al final una pequeña renta, cerca de los 17 o 18, ha sido suficiente para que el final no fuera apretado y bueno, sumamos la sexta, que es lo que queríamos en casa y a partir de ahí a seguir pensando y para adelante. No sabía que eran tantos minutos, pero lo hemos hablado en el vestuario, no nos podíamos ir con mala sensación por no meter, porque se estaban intentando hacer las cosas bien. Todo estaba muy sólido atrás y que a pesar de esos cinco minutos sin meter, pues bueno, no nos hemos caído, sobre todo mentalmente y luego pues creo que hay que felicitar el trabajo oscuro de muchos jugadores que han estado defensivamente espectaculares, sin hacer números o sin anotar. Como Tobías, que hoy pues yo creo que fuera de los números ha hecho una defensa espectacular y un poco eso, la clave de que el grupo siga funcionando bien, de que el bloque no tenga o tenga las mínimas fisuras posibles y todos nos ayudemos a sacar partidos. Pues sí, pues la verdad que hemos ganado todos los cuartos, excepto el último, que hemos perdido por uno, pero yo creo que fuera de esa anécdota que creo que también es la primera en la historia que se le gana al Burgos en Liga CB, pues bueno, pues contento porque sumamos una, porque yo creo que la gente que ha venido y que nos ha apoyado tanto, pues ha disfrutado hoy y tiene que servir para que sigan viniendo, para que sepan que el equipo les necesita y jugamos mucho más arropados cuando el pabellón está con el ambiente que ha habido hoy. ¡Gracias!